Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto los dejo con la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Pues tal y como se esperaba, hoy hizo su presentación ante el Senado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Estuvo más negativo que de costumbre. Lo que dijo es que la inflación no cede, que la economía sigue estando bastante fuerte y que por lo tanto va a mantener las tasas de interés al alce en Estados Unidos. También le informó a todo el mundo que las tasas subirían más de lo que previamente se había calculado. Y esto traducido al español lo que quiere decir es que la tasa de interés que esperábamos se quedara en cinco y medio por ciento pudiera llegar a lo largo de este año hasta el cinco punto setenta y cinco. Ahora también dijo que estos movimientos serían datos dependientes y va a depender, perdón por la repetición, pero esto va a estar colgado de cómo sale el dato de la inflación de Estados Unidos durante el mes de febrero y lo que venga en marzo, abril y los meses siguientes. O sea que todo será dato dependiente. Sin embargo, bueno, el discurso no fue bueno para los mercados. Las bolsas en el mundo están cerrando en números rojos. En Estados Unidos baja el Standard & Poor's casi un y medio por ciento, igual que el Dow, Nasdaq un poquito menos. La bolsa mexicana de valores también cierra en rojo. El peso se ve ligeramente afectado. Pasó de cotizar diecisiete noventa y ocho ayer a los dieciocho diez al día de hoy, que es como está como está cerrando. El euro también perdió algo de valor y está en uno punto cero cinco con respecto al dólar. En fin, fue un día bastante malo para los mercados. Mañana Powell va a hablar ante la Cámara de Representantes. Me imagino que el discurso va a ser exactamente igual. O sea que ya no estoy esperando reacciones tan negativas como las del día de hoy. Lo que vamos a tener que ver con paciencia es cuál fue el número de gentes, el número de empleos que generó la economía de Estados Unidos en el mes de febrero. Ese dato va a ser muy importante para el desempeño de las bolsas en Estados Unidos y en el mundo. Es mi comentario. Buenas noches y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!